sean bienvenidos somos los estudiantes de la universidad politécnica salesiana de sexto nivel de educación intercultural bilingüe de la materia de cátedra integradora ambientes estrategias y recursos innovadores e inclusivos vamos a presentar el proyecto pachamamata cuya chunchi o amemos al planeta 3d los integrantes de este proyecto somos heidi chandi marlene rellano cristina imba contexto espacial el lugar está situado en la comunidad el lato espiga de oro perteneciente a la parroquia de juan montalvo cantón cayambe provincia de pichincha la institución se llama unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe manuel albán el nivel y la cantidad de participantes son los siguientes el nivel todos pertenecen a educación básica el grado tercero tenemos un total de 16 niños cuarto un total de 19 niños sexto 13 niños la descripción del problema alrededor de la unidad educativa comunitaria manuel albán observamos la basura cartones de la leche escolar tetrapak botellas mascarilla desperdicios de frutas esparcidas por los caminos y fundas de basura rotas por los perros también observamos en el interior de la institución que no contaban con basureros señalizados con la clasificación de la basura consideramos que una de las causas es la falta de conocimiento o interés en este tema teniendo como efecto un deterioro de la comunidad de la institución y por ende del medio ambiente la motivación a los niños queremos enseñar a cuidar el medio ambiente por medio de las tres seres reducir reciclar y reutilizar para obtener los beneficios ambientales como la disminución de residuos sólidos el incremento de la calidad del suelo mejorando así la calidad del aire en su entorno para que tengan una vida en armonía tanto en la institución educativa y ponen así en la en práctica con su familia convirtiéndose así en un estilo de vida donde cuiden la pachamama objetivos generales fomentar la práctica de una cultura ecológica enfocada en la concientización de reducción de desechos inorgánicos sobre todo en plásticos con mirada tener una vida en armonía con la pachamama específicos uno conocer la importancia de las tres deberes reducir la socialización en la institución educativa con los estudiantes y docentes para evitar la segundo implementar basureros señalizados con la clasificación de la basura ubicándoles en lugares específicos para que los estudiantes y docentes pongan en práctica lo aprendido cinco destrezas y contenidos del área de ciencias naturales destrezas en el currículum de ciencias naturales tenemos para tercer grado muy la contaminación reciclada y tratamiento de la basura eso también tenemos en detalles la contaminación el reciclaje para cuarto grado tenemos imakai, huishnon, churipash, materia orgánica e inorgánica dentro de ya en el detalle tenemos materia orgánica, materia inorgánica para sexto grado tenemos guairamanta, chairu, kikinguan, anchayupai, muyupash y achakuna el aire, composición, propiedades, importancia, contaminación, dentro de ya tenemos importancia del aire, la contaminación, el buen vivir, espacios que armonizan el buen vivir. Tenemos en sexto grado el segundo, segundo destreza, suma, causaipa, pachapi, kimiri, huainicunata, espacios armonizan las relaciones del buen vivir. Sexto, actividades. Actividades tenemos actividades uno, crear un periódico mural. En descripción de las actividades paso a paso tenemos primero realizar un periódico mural con recortes, frases referentes al cuidado de la naturaleza o pachamama de manera que el mensaje inquiete a los estudiantes por reconocer más del tema. El periódico mural constará de tres partes, reducir, reciclar y reutilizar con ejemplos, frases y colores llamativos. El periódico mural será creado por cada uno de los estudiantes universitarios que realizan el proyecto. El periódico mural se presentará como una actividad inicial en los diferentes grupos con los que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que se llama? En la actividad dos, socialización del tema 3R, reducir, reciclar, reutilizar, tenemos para tercer grado, Cristina Inva, primer acercamiento. Número uno, dinámica repetitiva de integración. Segundo, representación de títeres con materiales reciclados. Tercero, explicar la importancia del reciclaje en la vida cotidiana. Cuarto, los niños pondrán en práctica lo aprendido mediante dibujos como los símbolos de la 3R. Quinto, pedir a los niños que identifiquen los desechos sólidos que puedan ser reciclados y reutilizados en actividades de creatividad en un próximo encuentro. Segundo, acercamiento. Realizar lapiceros de colores llamativos. Para cuarto grado, Marlene Arellano. Primero, acercamiento. Dinámica repetitiva de integración. Video de reciclaje. Explicar la importancia del reciclaje en la vida cotidiana. Cuarto, los niños podrán en práctica. Quinto, pedir a los niños que identifiquen los desechos sólidos que puedan ser reciclados y reutilizados en las actividades de creatividad en un próximo encuentro. Segundo, acercamiento. Con los materiales o desechos reutilizados que los estudiantes han llevado a la escuela, se realizará instrumentos musicales. Para sexto grado. Heidi Chandi. Primer acercamiento. Dinámica repetitiva de integración. Segundo, diapositivas de reciclaje. Tercero, explicar la importancia del reciclaje en la vida cotidiana. Cuarto, los niños pondrán en práctica lo aprendido mediante lluvia de ideas. Quinto, pedir a los niños que identifiquen los desechos sólidos que puedan ser reciclados y reutilizados en actividades de creatividad en un próximo encuentro. Segundo, acercamiento. Con los materiales o desechos reutilizados que los estudiantes han llevado a la escuela, se realizará macetas. En la tercera actividad tenemos la exposición con los estudiantes. Se realizará una exposición con los trabajos de los tres grados para la socialización con el resto de la institución. En la actividad número cuatro se entregará a los estudiantes con los que hemos trabajado unos stickers que es de la clasificación de la basura que lleven a su casa y compartan con su familia de este tema. En la actividad cinco viene la implementación de los basureros. Al final de la exposición se hará la entrega de los los basureros con sus respectivos logos de clasificación de los desechos sólidos. En el producto final se realizará en la exposición con todo lo que hemos trabajado con los niños. Mediante el proyecto queremos que en la institución educativa los estudiantes pongan en práctica la importancia de las tres heres, reducir, reciclar y reutilizar. Y a su vez fomenten el cuidado de la pachamama y busquen dar una nueva utilidad a la basura ya reciclada. En este cuadro podemos observar los recursos para las actividades que hemos venido realizando. la creación del periódico mural. Hemos utilizado cartulina, fomix, silicona, marcadores, productos reciclados. Algunos son de donación, recolección en el medio de material reciclado y también con un aporte económico de los estudiantes. En el segundo, en la socialización, igual se van a utilizar en las dinámicas. Se va a utilizar para los títeres, se van a utilizar material reciclado, así como también donaciones de algunos familiares en telas, en algunas, en algunos materiales y también algunos hay que adquirirlos con costo económico, igual de los estudiantes. En la actividad vamos a realizar también, vamos a realizar todo lo que sea relacionado con material lúdico, igual va a ser con material reciclado. No se va a pedir mucho a los estudiantes, sino lo que ellos puedan conseguir. En el acercamiento que realiza la compañera Marlene, igual tenemos las dinámicas, video de reciclaje, explicar la importancia del reciclaje en la vida cotidiana. Los niños también pondrán en práctica lo aprendido mediante dibujos. Todas estas actividades serán realizadas con materiales reciclados para su elaboración y también para esto tenemos que pedir a los estudiantes que lleven su material previo a la actividad y también se realizará compra también de los materiales. Eso es de parte de los que vamos a realizar las actividades. Igual, como le mencionaba también, la compañera Heidi también tiene actividades similares a estas, que todo se trabajará con material reciclado y lo que se debe comprar es algo adicional y eso será costeado por nosotros como estudiantes. En la exposición con todos los estudiantes, igual se realizará con material reciclado, los adornos, todo lo que se necesita para la exposición. Recolectaremos en el medio mismo y algo lo que necesitamos se obtendrá de donaciones de familiares y también de la institución. En la entrega de stickers hemos mandado a imprimir unos stickers que se entregará a los estudiantes al final de la exposición y tiene un costo de cinco dólares, será costeado por nosotros los que estamos ejecutando el proyecto. En la identificación de los basureros vamos a realizar la respectiva, la respectiva señalización. Para ello compraremos pintura para realizar la señalización de los contenedores de los contenedores de basura. Implementaremos el contenedor de eso tiene un costo de 110 dólares, será costeado por nosotros los que estamos ejecutando el proyecto. El cronograma de actividades es el 16 de mayo que ya se realizó el periódico mural. Para la socialización que es el día 24, 25 y 26 se realizará la socialización del tema y también la creación de materiales lúdicos con los respectivos grados que estamos a cargo las tres compañeras. En la exposición con todos los estudiantes de la institución será el 31 de mayo. Ahí se realizará la exposición con todos los materiales que se han realizado durante el proyecto. Y en la identificación de los basureros y la implementación del contenedor se realizará el mismo día después de la exposición. Los efectivos materiales adicionales que hemos utilizado para llevar a cabo este proyecto ha sido como base para nosotros poder seguir investigando y llevar a cabo este proyecto. Yupaychan, muchas gracias.